Voy a cantarle señores, escuchen bien mis amigos La cumbia del alojazo le dicen el quiruvirus El baila muy bien la cumbia, es un día yo lo miré Salta pa' un lado y pa'l otro, aunque tiene mal un pie Baila quiruvirus, baila, baila quiruvirus más Que la gente está contenta, contigo quiere bailar Baila quiruvirus, baila, y no dejes de bailar Para que los que estén tristes contigo puedan gozar Baila quiruvirus, quiruvirus baila Baila quiruvirus, quiruvirus baila más Baila Quiruvirus, Quiruviru baila, baila Quiruvirus, Quiruvirus baila más El Lalo del que les hablo tiene un ritmo sabrosón Trabaja ya en Guayabitos pero vive en el Montión Se los vuelvo a repetir, él baila muy bien la cumbia Baila banda y quebradita y también les baila rumba Baila Quiruvirus, baila, baila Quiruvirus más Que la gente está contenta, contigo quiere bailar Baila Quiruvirus, baila y no dejes de bailar Para que los que estén tristes contigo puedan gozar Baila Quiruvirus, Quiruviru baila Baila Quiruvirus, Quiruvirus baila más Baila Quiruvirus, Quiruvirus baila Baila Quiruvirus, Quiruvirus baila más 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 Baila Quiruvirus, Quiruvirus baila más